Música ¡Sí señor! ¡Aquí vamos con esto! Hacemos inicio desde San Juan de Bogotá, San Juan de Jalisco La reina del pueblo, la flor de San Juan ¿Qué tenemos por allá? ¡Vamos en Jalipeo! ¡La más temería de México! ¡Vénganse! ¡Reyes de Jalisco, del señor Martín de Jalisco! ¡Vénganse reyes de Jalisco, de Martín Cariño! ¡Señores y señores! ¡A recibirlos con el aplauso que se merecen a estos portugues de jinete! ¡Sí señor, ahí está! ¡Aleguando a sus señores y herederos! ¡Bienvenidos! ¡Felentes de Jalisco, de Martín Cariño! ¡Ahí están bienvenidos, compañeros! ¡Ahí están ocho jinetes! ¡Ocho maqueros que vienen a dar todo por el todo! ¡Para evitar ciertos rivales! ¡De las paramilitas, señoras y señores! ¡Que se han ganado! ¡Está haciendo el puesto de... ¡El Ander Jalisco! ¡Escuadrán Feliciense! ¡Del Chajalito Luis Medina! ¡Vénganse! ¡Escuadrán Feliciense de Luis Medina, por favor! ¡Escuadrán Feliciense de Luis Medina! ¡Vénganse por favor, escuadrán de Luis Medina! en los clientes por favor el escuadrón alicienza del señor el aplauso señores y señores para ir a seguir los días ahí está ahí ya he hecho un lado a verle a no más buenos y de brazos ahí está mi cuento perdido si los harían en ese momento brindame tomar mi señor el camino principal de Dios y aquí mi señor Dios aquí tengo todo el curso eso mismo en puerta la vez abierta posiblemente el que visite hoy igual de 6 ya contigo lo entiendo de cuentas a la mano de San Juan de los paramedics bienvenido hijo a la gran final tomanito de entrada ya lo he pagado regálenme fuerte el aplauso señores y señores aquí al año la primera de la gloria campeonato millonario de Goytrio si señor alcanza la gana de la gana que se ha ganado de la gloria de Goytrio de Goytrio y de la mía como la que se han adelantado en el camino cancremando millonario siempre al 10 de la riva ese es el razonario de Goytrio de Goytrio de Goytrio de Goytrio de Goytrio de Goytrio a pecazo de Goytrio a pecazo de Goytrio a pecazo de Goytrio a pecazo de Goytrio que come con los chibones y делают el chibones de Goytrio de Goytrio de Goytrio de Goytrio las夏 ruedas ruedas estuve las uñas del color y 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 Gracias, señoras y señores, 16 de julio.